Se conoció esta mañana el fallecimiento de Lidia Aucejo, conocida como Porota, esposa de quien fuera gobernador de la provincia de Río Negro, Dolmario José Franco. Les voy a leer un texto que me envió Juan Carlos Cerone, él es el autor de este texto, no yo, pero que grafica lo que para los peronistas ha significado, y para los rionegrinos en general, la señora Lidia Aucejo, repito, esposa de Dolmario Franco. Dice textualmente la misiva de Juan Carlos Cerone, Hoy, a los 92 años de edad, falleció Lidia Aucejo, más conocida como Porota, esposa de quien fuera el gobernador peronista en Río Negro, Dolmario José Franco, militante y trabajadora, pero sobre todas las cosas, madre, compañera de toda la vida de Dolmario, y de todos los vecinos que se acercaron en los momentos difíciles y felices, haciendo realidad la doctrina de Perón en su tarea de militante, teniendo siempre como primer principio la solidaridad, especialmente con los más humildes y con otro peronista que luche por la causa en cualquier parte de nuestra querida provincia. Porota vive en el corazón de quienes la conocieron y de todo peronista que se precie, como también por otras fuerzas políticas, no sólo por ser la mujer de Dolmario Franco, sino por su participación política. El movimiento nacional justicialista Viedma despide a una compañera, símbolo del partido justicialista de Río Negro, no sólo por ser pareja de Dolmario Franco, sino por ser una mujer de la democracia. Desde aquí vayan nuestras condolencias y nuestro respeto para la familia Franco, en especial para Jorge Franco, a quien conozco desde hace muchísimos años y que es el hijo de Dolmario y de Porota. Gracias por ver el video.